Que onda la gente ¡Chese! ¿Qué tienes? ¿Que tienes? Una pinche fama, nada que ver Son los mismos Hay más Tenía doble para tu primo Hay harta gente Asesinato doble Te vas a lastimar, hermosita Hola, Matías Hola, Andrés ¿Cómo estás? No quieres hacer el infierno Te fue a contar los daditos el jere Qué manco Acá hay una barretta Ya tengo mi m60 Dejo con todos sus Con todos sus balitas Podemos subir Estoy poniendo código Pero con código Nadie entra Un saludo para el amor De tu vida ¿Quién es o qué? ¿Quién es el amor de mi vida? Y te iba a disparar Qué loca Voy Me desaparezco Objetos interactivos aquí Mira el jere Hay tienda Hay tienda 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 Hay ahí ¿Qué lado Hay tienda? ¿Quién está la tienda? Gio dice Ah, ya ¿Cuántos años tienes, Juan? Le puedo mandar Sully Pero sí La próxima Chau La próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay escuadra también. Sí, hay escuadra también. Sí, hay escuadra. Sí, hay escuadra. Ah, el fondo está. Arriba. Sí, hay escuadra. 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 No. 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 No, this party. Sí, hay escuadra. 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 completa quiere ser mi novia uy la anda rullando al palo ando bien y soy haciendo su presión para que ayer en el corazón y león y y Vete de ahí wey, tienes moneditas adentro, mira Cómete la mina, estoy yendo la vida Ay, qué chiste Ay, amor, ahí te abro la puerta, a ver, espérate Ay, amor, ahí te abro la puerta Ay, amor, ahí te abro la puerta Ojo, gerendín sano No, le pegaron por las patas No Tenía que salir de ahí hace rato ya No tenía nada Bueno, ahora sí yo me retiro Saludos Cristian, chicos, los que gusten me miran Se lo meto ahí porque voy a secar la planta, ¿ya? Ya, de que lo llevo la planta Hola, bebé Chicos, nos vemos mañana Cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo 228s